Para que no queden dudas sobre los precios de los medicamentos en Argentina y España, vamos a visitar farmacias en ambos países. Encantado, mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien. Necesito consultar por muchos medicamentos. Bueno, has pedido el lugar indicado. Hola. Hola. ¿Qué tal? Me dijeron que hable con Martita. La misma. La misma, bien, perfecto. Bueno, Martita, hemos hecho más de 10.000 kilómetros para hacer una pregunta muy importante, realmente trascendental. ¿Tenés novio? No. No. Perfecto. ¿Qué es la levotiroxina? La levotiroxina es para cuando no funciona. Funcionan las tiroides. Se reemplaza en forma... Sincética. Viene de 50 comprimidos de 100 miligramos. Pues aquí se utiliza mucho el levotroid. 50 comprimidos, 100 miligramos. 50 comprimidos cuesta 21,25. Aquí son 2,73 euros. O sea, que ya que me estoy poniendo a tono, ya te lo digo. 13,65 pesos. Entonces hay una diferencia de 7 pesos con 60, más o menos, más caro en Argentina. Es decir, un 55% más caro en nuestro país. Sí, sí, sí. Una de poca. Pero para ser más, la gente no entiende de qué estoy hablando, pero si digo, su marca comercial más conocida, Lexotarín, seguro que sí. Y sí. Bueno, es que una loca estaridosa de tomate y Lexotarín. Aquí se vende el Lexotín. 30 cápsulas, 3 miligramos, ¿no? Miligramos, 30 cápsulas. 3 miligramos por 30 comprimidos, ¿cuánto cuesta? 17 pesos. Un producto que es el mismo laboratorio, la misma cantidad de miligramos y la misma cantidad de cápsulas, obviamente la misma droga. ¿Cuánto cuesta acá, Marta? Pues, esto es muy baratito. Un euro con 62. 8 pesos, 8 con 1. 8 pesos con 1, la conversión. Estamos pagando un 114% más el mismo medicamento, igual, igual, igual. Qué caro, es estar deprimido ahí en Argentina. Otra droga que me interesa conocer es el precio, diclofenac sódico. Voltaren de 30 comprimidos, 50 miligramos. ¿Qué función cumple este medicamento? Bueno, este medicamento se usa mayormente para los dolores. Dolores de cintura, dolor de rodilla. El Voltaren, que es de 50 miligramos. ¿Esto viene entonces en 40 comprimidos? Eso es. Este producto entonces es exactamente igual, 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 igual que en Argentina. Sí, acá tengo esperanza de que los precios se equiparan. ¿Cuánto cuesta? 50 y medio con 30. Son 3 euros con 12 lo que cuesta. Es decir que hay una diferencia de 44 pesos entre Argentina y España. Acá por esto te llevas con 3 euros, ¿no? ¿Me dijiste? Con 3 con 12, sí. En Argentina haces así, te llevas esto por 12 euros. ¿Qué te parece? Un horror. Podrísimo, ¿no? Luminal. Es el fenobarbital, viene de 100 miligramos, la marca es de Bayer. ¿Para qué sirve este medicamento? Es para problemas neurológicos. Viene por 60 comprimidos y el costo es 55,50. ¿Quién comercializa acá este producto? Aquel lo comercializa Bayer también. Ah, el mismo laboratorio. Sí, 3 con 29 euros. 16 con 45 pesos. Claro. Claro, igual. Es un 267% más. Con lo que cuesta este medicamento en Argentina, yo acá me llevo 3 restos. El clonacepam. El más vendido es el ribotril. ¿El ribotril de qué laboratorio? Roche. Mismo nombre comercial. Mismo laboratorio, misma cantidad de comprimidos, está en Argentina. ¿Cuánto cuesta aquí? 2 euros con 29. 56 con 23. En Argentina este mismo medicamento, hecha la conversión, costaría 11 euros. Eso que se produce allá, ¿eh? Haciéndolo ahí, pues, es un poco difícil de creer, claro. Claro. No por mi caso, pero por un amigo que anda necesitando Sildenafil, ¿no? Que tengo entendido que es para una erección correcta, ¿no? Una erección potente. Potentísima. El producto más vendido en la Argentina es Viagra. Ah, ¿es el mismo que en la Argentina? Viagra. Sí. Viagra, el famoso Viagra. Él le conoce. Dime un dígito, ¿está? Viene de 50 miligramos, viene de un comprimido y el costo es 20 pesos con 45 centavos. Para un solo día. ¿Ves eso? ¿Uno puede? Eh, sí puede. ¿Estarle 4, 5, 6, lo que le dé? Eh... Lo que dé. Lo que dé el cuero. ¿Cuánto cuesta aquí el de un comprimido? 12,49. Este medicamento en la Argentina cuesta mucho más barato. Increíblemente. ¿Será que lo usamos más en Argentina o no? No sé, eso es curioso, ¿no? Cuando el medicamento es fabricado por el mismo laboratorio en ambos países, curiosamente, la diferencia se acrecenta. Veamos lo que se puede hacer con lo que cuestan cada uno de estos medicamentos en ambos países. Con lo que cuesta el lexotanil. Acá en Madrid me compro esta porción de tortilla. En cambio, en Buenos Aires me llevo todas estas. Acá, con lo que cuesta el luminal, en una panadería me llevo todos estos panes. En cambio, en Buenos Aires me llevo estos kilos. En España, con lo que cuesta un voltanil, me tomo un porrón de cerveza. En Buenos Aires, en cambio, le pago una ronda a todos los pibes. En España, con lo que cuesta el ribotril, me llevo un kilo de tomates. En cambio, con lo que sale en Buenos Aires, me llevo este cajón. ¿Por qué los medicamentos cuestan más caros en Argentina que en España? En Argentina el Estado no controla absolutamente nada con los precios y los medicamentos se mantienen monopólicos. En España, dos productos compiten entre sí, porque el Estado, además, no solo fomenta la competición, sino que también controla que no haya precios abusivos. ¿En España se regula el precio de los medicamentos? La regulación del precio de los medicamentos corresponde a la administración española. ¿Por qué el precio de los medicamentos es más barato en España que en Argentina? Pues porque si es precio libre, pues lógicamente, cada laboratorio pone el precio que considera que le puede beneficiar más. Los libres precios llevan a que cada uno diga, yo no bajo de aquí. Mientras que el otro sistema es al contrario, no, usted no sube de aquí. ¿Qué hoy podrían igualarse los precios de Argentina en los medicamentos a los precios internacionales? A través de política de genéricos y de regulación de los precios de los productos monopólicos. La política de genéricos significa, primero, que se cumpla la ley que ya existe, que dice que los médicos tienen que prescribir por el nombre genérico. Quiero comprender a esta pobre gente noble de los laboratorios, que es que, claro, acá en Argentina seguramente todos estos productos que elegimos los importan desde España, de otros países de Europa, y por eso se encarece el precio. España a veces importa productos nuestros. Incluso vas a encontrar productos de fabricación argentina en el mercado español. Estamos en el Centro Porteño, en KM, la cámara que agrupa los laboratorios multinacionales más importantes que trabaja en la Argentina. Vamos a preguntarles si tienen algún argumento racional para explicarnos por qué hay tanta diferencia de precio entre España y nuestro país. Hola. Estamos buscando al presidente de KM. ¿Y algún director? Tampoco el director ejecutivo, está fuera del país. Rodolfo Sivales. No hay nadie aquí. Osvaldo de la Fuente. No hay nadie aquí. Labio de Voto. Te voy a decir lo mismo. Carlos Esquivel. No hay nadie aquí hoy. Julio Geiger. Tampoco está. Walter Kleman. No hay nadie. René Clem. Tampoco. Jesús Loreto. Tampoco. Eduardo Molinari. Tampoco. Eduardo Neira. Tampoco. Rodrigo San Martín. Tampoco. Guillermo Buller. Tampoco. No hay nadie. No hay nadie hoy. Me estoy poniendo muy ansioso, la verdad. Estoy bien ansioso. Me tomaría un tranquilizante, un ansiolítico, pero como salen tan caros y no puedo sacar un crédito acá en Argentina. Argentina es el país en América Latina donde más se gastan medicamentos per cápita. En promedio, el principio activo, es decir, la droga del medicamento, ronda un 3% del precio final. Desde 1993 el mercado está desregulado. No es hora que el Estado vuelva a intervenir en su...